¿Qué onda raza? ¿Cómo andas? Soy su compa Hugo Zarco, bienvenidos a otra Molto Aventura Voy a llevar mi chaparra a bailar esta noche a la fiesta del llano Pues resulta que la semana pasada me fue bastante bien con los videos Por cierto, por cierto, tengo un regalote No ¿Alcanzan a ver ese Mustang que está allí? Entonces si miren ese Mustang, al lado del Mustang hay un gatito, lo voy a regalar Y honestamente me ha ido bastante bien con los videos Así que quiero seguir religiosamente trabajando duro Y macizo y por supuesto, hoy vamos a preparar una ¿Mariscada o riscada? ¿Cómo se llama? Riscada Y como le he comentado en otras ocasiones, realmente La vez pasada que se hizo el mocajete con marisco Pues sí, al chile no lo hice yo Pero estuvo chulo documentarlo y les garantizo que más de alguno En algún otro pueblito donde casi nadie me conoce Y para ello sea completamente nuevo mi asunto de mis vlogs Alguien siguió la receta Voy a prender un cigarro de esos que me tranquilizan Según este muñeco que está aquí Esto será lo que se va a utilizar Que en este caso es escina Que nos la trajo mi compa Raúl Esta es carne roja Que nos la trajo mi compa Raúl Este chorizo Este sí es chorizo No lo mandó Raúl Este no me lo dio él Tocineta o tocino como le digan Y chorizo de tradicional Y por supuesto Lo clásico Jitomate Cebolla, chile Y esta cosa que realmente no sé si es una manzana O es una calabra ¿Qué es una qué? Es un go pepper Esa cosa que ella dijo Tuve que chingarle pa' llegar arriba Te quedé en el camino Amigos y pa' mía No se diga más Pues arranquemos Y como he dicho En otros vlogs Me encanta platicarles Cuando puedo localizar algo De qué se trata La comida De dónde viene Dónde es típica De dónde supuestamente Procede Ay cabrón No mames No espérense Espérense Esto es en serio Y según Gugo Es una mamada Lo que leí Supuestamente una persona en el campo No tenía forma de llevar Gran cosa para cocinar Y él tenía un disco Como los que hacen Las enchiladas Y esta onda Y supuestamente Sus amigos del campo Le dijeron Que hiciera O preparara Una discada Si Eso es lo que dice Google No es mi pedo Bueno pues ya comencé A picar el cocino Primero que nada Según la receta De mi abuelita Chonchis Dice que ponga Primero la olla A calentar Hasta que esté A término Eso que le dicen Término Término casi Como para comérselo Ay no mames Ok punto importante Según este Siri No es soya Es sartén Perdón Y por cierto De veras Si pues de eso se trata Lo que decía Google Era una discada Porque era como un disco En este caso No tenemos disco Pero tenemos cumbia Ponte a trabajar Huevón Ey que por cierto Si no te has suscrito A este canal No mames Que esperas Por favor Y si llegas a este punto Al video Y te preguntas Que hago aquí No se Al chile Pero aquí sigues Que te vas Que te vaya bien Bueno pues este chorizo Que está aquí O longaniza Como se le llame Es un regalo Que no es mi compa Raúl Que por cierto Gracias por siempre Traernos comida Para mi Para mis perritos También Gracias Raulito Y lo primero que se hará Es poner el chorizo Y el tocino En la olla El sartén está listo Obviamente el tocino Quiero suponer A la vez que me equivoque No necesita aceite Porque obviamente Tiene la pateca Del propio animalito Y si se pregunta Por qué razón Es que se ve negro Este sartén Es porque viene de África What? Verdad ¿Qué dijiste wey? Siste mamón Soy más Cabrona Qué bonita Y a mí no me asusta El día Procederemos Esquivar Todas las cosas Que brincan De la grasa Y le daremos Vuelta Hasta que huela bonito Ah Nota No se le añade sal No todavía Procederemos A poner el chorizo Que por cierto La pinche Es decir Pinche Como ayudante Mija Ok Nada malo La marisol Pinche No se como decirlo Le sigue moviendo Mientras yo Sigo platicando Desde la preparación Preparación Receta ancestral Que me paso En mi abuelita Hace muchísimos años Y que yo le he pasado Tradición Y tradición Y que algún día Mi hijo Hugo También seguirá Tragando Igual que yo Con esa misma tradición Se va a hacer O no se va a hacer Segura que les comenté De la carne roja Que por eso es carne adobada Correcto Igual se picará En pedacitos Así como ven Que lo está haciendo Ahorita aquí Mi cocinera Y después de eso O mejor dicho Al último Procederemos a poner Este Que la palabra Para mi No es chorizo En ingles Es sausage Ay que bonitos Los gatitos Mira mira Los tuvo hora en la mañana Son gatitos malos Ok Son básicamente Tigres Pintados de gato Pero después Cuando crece Se van a poner chingoles Y déjenles platico La historia De esos gatitos No me la van a creer Este cabroncito Llegó de la calle Hace mucho tiempo Y esa gatita No se dejaba agarrar La que está allá Con los gatitos Este gatito Se tomó el tiempo La esperó pacientemente Y la cuidó Y dijo Un día Va a crecer Y entonces Cobraré Mis cosas Que me pertenecen Y si Efectivamente Lo hiciste muy bien Cabroncito Vamos a agregar El chorizo Junto con el tocino Obviamente El tocino Ya se le dio Una buena calentada O al carcelario A un rehén Se mezclará Y se dejará Por un buen rato Ahí hasta que Agarre Pues obviamente La consistencia Que ustedes Como mujeres En su casa Sabrán No hay chile No tengo ni idea Ya casi me lo estuvieran Comiendo Porque como huele Huele bien rico Esta es la carne roja Ya la terminé de picar Y por cierto Ya este mes Sale la película De Caín Oh si señor Caín Ya estará disponible En YouTube Por supuesto Ya hay un pequeño trailer Que pueden revisar A través de YouTube De Facebook Y de todas las plataformas digitales Donde sale Mejor dicho El elenco De todos los que participaron A excepción de Marisol Y de Bel Que se nos olvidó Con Juni Sorry Juni tenía que ir con Juli Y no pudimos hacer más Fue lo más rápido Que pudimos trabajar Por eso Pero ya viene el trailer Próximamente Se navega ya por Houston Muy tranquilo El camarada Y si Ya está agarrando Consistencia Y no quiero que se vaya a notar O se vaya a pensar Que es Photoshop No para nada Este soy yo Moviéndolo Y preparándolo Yo mismo Maisel Mía Muy solito Estás hablando Conmigo Y como les comentaba Carne como esta Que está aquí Es una cecina Que adoro Que tengo muchísimo tiempo Comiendo Y que por supuesto Como les comento Es un regalo De mi compa Raúl Y de mi copita Iván Que lo llevan regularmente Cada día Martes o viernes Esta carnita Es la cecina Es única Tiene un sabor Impresionante Si alguien desea Comprar Este tipo de carne Con esta persona Que se llama Raúl Mi camarada Por favor No olviden poner los comentarios Yo pondré su nombre de teléfono Para que se comunique con él Por eso vivo a mi modo Y nunca me importa Lo que otros me digan También recordándoles Que este mes de junio Nos vemos por allá En Tennessee Estaremos de gira Con banda Los Costeños Odio ser pobre El odio A continuación Agregaremos La carnita roja Es una carne asesorada Que realmente La marisqueada Como tal O sea Es el disco O en este caso Esa A ver El rock grande Otra vez La volví a cajetear Si dije mariscada Pero se llama Discada Bueno ya se agregó La carne roja De las que tanto Les platiqué Cuando comencé Con el video Y ahí va agarrando Colorcito Y sabor Por cierto Todavía no entiendo Cómo es que compongo Canciones Escribo tantas letras Canto tantas cosas Toco tantos instrumentos Manejo tantos motores En el punto estudio De grabación Y no se me pega Una pinche palabra Que es mariscada Discada Discada Vamos a agregar Un poquito De manteca Esa es manteca De la de estilo México Se sabe La mantequita De puerco Regularmente Hay gente que cocina Solamente con la Clásico aceite De vegetal En este caso No Vamos a engordar Y a morir lentamente De colesterol Jeje La cecina Está casi por terminarse De picar Que por cierto Cómo será que Cocen la cecina Si alguien sabe Por favor Me lo pone en los comentarios Quiero imaginar Que solamente es Sal y limón Al menos que me equivoque Por último Como ven Agregaremos La cecina Que por cierto Hasta donde yo entiendo Es inocente Pero de cualquier manera Hasta que no se compruebe Lo contrario Es la cecina Tiembla polo polo Jeje Voy a agarrar La parranda Hasta que se me amanezca Va agarrando Colores de acuerdo Lo que yo imaginaba Que era Esta la sea Mi compa Javis Clarito Me acuerdo de eso Sabrosa Este estilo Completamente nuevo Parte importante Que le da sabor Y que realmente Esta madre Si les puedo decir De donde proviene Este tipo de carne Esto es la salchicha Pues resulta Que la salchicha Solamente son Sobras De suela de llanta Un poquito de uñas De pollo Y etc Esa es la salchicha Pero al chile Que chabosa Bueno y tu Por qué te metes En lo que no te importa Bueno Bueno Ahora Ahora Este lado estoy picando Ahorita el clásico Sausage Que es el más Como el americano Ustedes saben Que venden en la tienda Así grande Para las parrilladas Junto con este Que es el tradicional De hot dogs Ambos De acuerdo a la receta Los añadiremos Junto con la Tiscada Uy por Dios No se me dio Por quien bravo Muy bien Punto importante Para que sepa Bueno Es muy Importante Que tenga Granitos De Es importante Que tenga Granitos De queso No de elote Como iba a decir En el segmento Pasado Disculpenme Raza Si De veras De comida Solamente sé Ponerla en la boca Y pedirla En el restaurante Déjate de puterías Huasteco Bajaremos un poco El fuego En lo que se va sazonando Poco a poco Esto es para que agarre sabor real No se si le va a agregar Alguna salsa Maggi Alguna otra cosa No tengo idea Pero espero que vayan apuntando Y viendo como es que se realiza Si es que nunca la has hecho Lo más seguro es que en algún momento La has probado O tal vez ya la has hecho Por favor Corrígenos O corrígeme Mejor dicho Si en algo me equivoco Me gusta el desmadre No puedo negarlo Si ando en la parranda Todo panicheado Y precisamente Hace unos minutos Marisol me estaba recordando Que esto lo probamos Con Perla Quintanilla En el cumpleaños De Checo Correcto Fue con el Donde lo probamos Que también estaba muy sabrosa Y pues bueno Hoy es lo que apeteció Perdonen Ando un poquito malo De la gripe Y de la tos Y de repente La cago más del costumbre Como toda buena comida mexicana Obviamente llevará Jitomate Chile Y cebolla Eso de acuerdo al gusto O a la necesidad Por supuesto En este caso No habría ninguna buena comida Si no está acompañada Por una buena chela Por favor Natural Si ves este video Ya patrocíname Cabrón No mames Patrocíname Y mientras cocinamos Estamos viendo Si la ruta de la garnacha Para agarrar hambre Para agarrar calor Y por supuesto Yo voy a descansar poquito Porque está un poco caliente La cocina Y ya tengo demasiado rato Cocinando Y preparando Las cosas Agregaremos ambas Al mismo tiempo O solamente Agregaremos Una que es la de Sola de zapato Y después Pondremos La americana Después de eso Obviamente Lo que sigue Lo chingón Lo que da sabor A cualquier taco A cualquier comida Chingao Si Un poco más Burro de lo demás Pero es por la gripa Y por un poco de tos Que tengo Picaremos El chile Si Ya va agarrando color Va a poner el güero Lo traje Para que ayudara A contribuir Con esta comida Que no nomás llega a comer Ahora si Lo que les comentaba La cecheca Parece que tuviera Enote adentro Pero es queso Va Para la olla O para la cazuela O para el disco Como se llame esto Pues si wey No mames Que se preguntaran Por que la cebolla Es morada Y no blanca Pues resulta que Se agarró a chingados En el refrigerador Con otra cebolla Y esta fue la que perdió Por cierto Esta fue la que ganó También le vamos a poner Una calabaza Pequeñita Me parece que Estas las venden Antes de que empiece La temporada De Halloween Son chiquitas Pero las van a encontrar También en la tienda Supongo que la reconocen fácil Una calabaza chiquita Chile marrón Chile morrón Y va a ser un poquito extraño Pero tal vez En otros estados No lo hacen así También se le pondrá O que me informan Que no es manzana Y que esto No es una calabaza chiquita Sino chiles De morrón Ahí están Carajo Ya decídete ¿No? Aclaro Chile morrón Es el nombre De esos chiles ¿Ok? Piensas que por ser Mujer No tengo agallas Para seguir mi camino Pondremos Pondremos el jitomate Y la cebolla Con mi nuevo chef En la acción Porque la otra Su chef Se fue A su chef Se burra Por otro parto Chile Y este es chile Y jitomate Oh yo dije Su chef Me refería a marisol Chile morrón Rojo Chile morrón Amarillo Cebolla Blanca Y cebolla Morada Por favor Y no olvides Suscribirte Y ponerle like Al video Para que me apoyes ¿Ok? Una vez preparado El restante De la verdura La cebolla El chile Morrón Se revolverá Junto con la carne Obviamente Estos videos Están haciendo Lo más sentido Que se pueda Y pues se moverá Después de eso Me comenta Que van a poner Un poquito de ¿Qué? Marihuana Aclaramos Es orégano No marihuana Y no me importa Lo que hable Y grita Y callen También un poquito De cilantro El que igual Se me comenta Que el cilantro Es totalmente opcional Cilantin Uff Me encanta Eso del cilantro Por último Pondremos el cilantro Recuerden que Esto es totalmente Opcional Y esperaremos A que se termine De cocer Y después de eso A comer Si eres tan hombre ¿Por qué no aceptas Que ya me perdí Raza Pues ya están listos ¿Qué les digo? Mira ya me lo sirvieron Aquí con el taquito Bien sabroso Esta salsa verde Que la adoro Es puro chile Básicamente Es como lo que el gobierno Te da de papeles En Estados Unidos Puro, puro chile Probemos Y les dejo saber Mi reseña Acerca de este Platillo tan hermoso Que ricura No cabe duda De mi casa A tu terreno Me quedo bien sabroso Y así se prepara Una mariscada Discaada Les valga verga Está bien buena Gracias Nos vemos No olvides escribirte Tu compa Hugo Zarco Sé que la vez pasada Lo dije muchachos Que ya no iba a grabar Pero es que Perdóneme No puedo Expresar En palabras Sin video Lo rico Que me quedo Este padre Dios bendito